Hola a todos, bienvenidos al canal una vez más, hoy una entrevista muy especial para mí, no es fácil hacerle una entrevista a alguien que admirás mucho, así que nada, para contarle un poco de su historia en números, él es séptimo Dan, cuatro veces campeón nacional, tres veces campeón Copa América, tres veces campeón Panamericano, tres veces campeón del mundo, tres veces subcampeón del mundo, la verdad que a nivel competitivo dio todo por el país, y bueno, sin mucho más presentación, así lo tenemos acá para poder hablar con él, hoy tenemos con nosotros el maestro Vanegas. Hola maestro, ¿cómo le va? ¿Qué tal Raúl? Buenos días, buenos días a todos, y bueno, gracias por los elogios, por la admiración, es mutua, haces un gran trabajo dentro y afuera de lo que es el doyano, así que una alegría compartir esta entrevista conmigo. Bueno maestro, la verdad que estuve investigando un poquito y algo que me llamó muchísimo la atención es que nosotros en pandemia hicimos clases juntos, usted nos dio una clase a nosotros, a mi grupo, y algo que me asombra es que cada vez que veo el video aprendo algo nuevo, es el mismo video, las mismas palabras siempre, pero siempre encuentro algo nuevo para aprender. Sí, la verdad que en realidad cuando uno transmite la información, detalles técnicos o tips, trascienden, porque con el mismo criterio siguen existiendo los IIC, porque uno dice, yo les digo a mis alumnos, bueno, uno toma un IIC y bueno, ya está, si uno lo busca como requisito mínimo para un examen, sí, de Dan ya lo tiene, pero en realidad lo que le transmito a mis alumnos es el tema de que el IIC tiene que ser, cada vez que uno lo toma, va aprendiendo cosas nuevas, o va viendo detalles que no los contemplaba en el anterior y bueno, yo por ejemplo, el lunes próximo me estoy yendo a Israel a participar del IIC de Tel Aviv y es mi quinto IIC dentro de la categoría de maestro. Claro, claro, yo creo que también tiene que ver con uno, ¿no? Uno está en diferentes etapas también, investigando, aprendiendo, y quizás algo que en un pasado donde le digo quizás el enfoque necesario, hoy me encuentro en otra situación y, uy, mirá, algo nuevo y es algo que quizás ya me lo habían dicho, pero bueno, no estaba preparado en ese momento. Sí, totalmente de acuerdo, más cuando, sí, uno se ubica en diferentes etapas, porque por ejemplo, bueno, vos sos instructor, pero por ahí va creciendo la gente en categoría, en danes y vas a tener danes nuevos y seguramente le vas a dar detalles que, por ejemplo, al primer dan que tenías que ahora es tercero, no se los vi. Entonces, esa es un poco la manera de ir evolucionando en la información, más que nada encontrando esos detalles que antes seguramente habían pasado desapercibidos, ¿no? Genial, maestro, empezamos por el final. Algo que, bueno, me llamó mucho la atención y por lo cual también lo invité, aparte de que siempre es un placer hablar con usted y nos llenamos de muchísima información y todo, fue que ahora se viene el Panamericano en Mar del Plata, ahora en Mayo, ¿no? Y le contamos por ahí a la gente que está del otro lado que antes se competía hasta cuarto dan, o sea, después ya no se competía más, ¿no? Y después se agrandó esa brecha hasta lo que sería sexto dan y ya maestro no podía competir más. Y en esta oportunidad, no sé si es la primera, pero a nivel internacional creo que sí, se abre la categoría de maestro para competir. Sí. Y, bueno, lo que veía en las redes sociales que se está preparando para competir, ¿es así? Sí, 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 es así, es así. Es así y aparte entrenando como con 20 años menos, ¿eh? Sí, pero bueno, los años pesan igual, uno va entrenando al nivel y al ritmo que la edad manda, pero el cuerpo tiene memoria. Exactamente. Yo competí por primera vez en el año 89 con 20 años, tengo 54. Perdón, 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 perdón 20 a 21 y bueno empezó como algo anecdótico porque también así como sucedió con la categoría de cuarto a sexto los años de la edad deportiva de los participantes se fue achicando yo por ejemplo cuando empecé a los 16, 17 y hoy hay nenes de 4 años practicando sí hay edades mínimas para primero, para cuarto, para maestro pero con 13 años podés ser primer dan tranquilamente y tener una franja de competencia mucho mayor que la que tuve yo en su momento y entonces así pasó que se agregó la categoría de ir hasta cuarto bueno hasta sexto y hoy y hoy está pidiendo está pidiendo pista la categoría de maestros porque hay muchos maestros que tienen 40 o 45 años y no hace mucho dejaron de competir entonces o dejaron de competir el año pasado y vendieron para maestros y siguen en el siguen en el mismo tren entonces para mí es importante es atractivo es motivador y no es porque sea yo mi caso particular quizás por ahí se subraya un poco por mi trayectoria deportiva pero es motivador para las para las generaciones futuras de que de que bueno la competencia o la pasión por lo que hacemos está intacta y bueno y la responsabilidad de entrenar y tanto la parte física la parte psicológica la parte técnica obviamente en este momento me está de alguna manera me está viendo ese 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 detalle técnico y ese trabajo el gran maestro Marano y y bueno para mí es un privilegio y un honor que que me sienta alumno en ese en esa faceta deportiva ¿no? de que vuelva vuelva a sentir después de después de 10 años porque dejé de competir en el año 2003 en el mundial de España y hoy es quizás esa oportunidad de volver a competir y bueno con otra cabeza con otra con otro físico con otro rendimiento pero con la misma pasión ¿no? Exactamente ahí tenía un par de preguntas me las contestó a todas ya que bueno le preguntaba primero le aclaramos a la gente que el gran maestro Marano es el actual presidente del comité técnico del AITF así que nada es algo grandioso ¿no? estar ahí teniéndolo como coach ahí corrigiendo y y bueno y ayudándote en tu preparación debe ser algo mágico mágico y y un poco de presión ¿eh? ¿no? ahí porque el detalle del dedo del pie de la mano de la respiración del ángulo de la moción es su privilegio obviamente ¿no? porque esa experiencia esa experiencia va a ser única y cuando yo lo cuando hablé con él hace bueno cuando surgió esta posibilidad de competir le dije gran maestro usted fue usted fue coach de la selección argentina en algún momento yo fui competidor de selección y y bueno ¿por qué no transitamos esta parte juntos? y y bueno y me dijo ya está tardando así que eh nos encontramos para para entrenar el otro día también fue en la clase de maestros y ahí en medio también se entrenó eh eh bueno la tecnología ha avanzado mucho ¿no? entonces eh le envío videos y bueno y el entrenamiento es es con bastante responsabilidad por por el nombre ¿no? eh y y bueno y un privilegio sí estaba pensando porque una de las preguntas es ¿qué le dijeron sus alumnos? y eso ¿no? y y yo me pongo me pongo en situación y y yo veo eh a un maestro que no deja de aprender ¿no? que que siempre está motivado por por aprender y y no que que se sienta ya en la en la categoría ¿qué dicen ellos? bueno lo primero que que me dijeron eh era lo voy a lo voy a ver competir claro acordate que por ejemplo no hace hace cinco años que regresé a Argentina eh viví muchos años en España y y bueno en esos cinco años no tengo alumnos que fueron cinturones blancos eh tengo la mayoría cinturones negros y y por ahí hay algunos que que si entrenaron en esa primera etapa conmigo eh por los noventa por si por los noventa y y bueno lo lo que me dicen es volver a volver a verlo competir o voy a tener el privilegio de verlo competir eh y amigos y compañeros me dicen otra vez que lindo verte volver a competir lo que pasa es que bueno eh a veces uno eso distorsiona porque uno se queda con la imagen ¿no? de eh de esa época divina de los noventa demoledora porque era eh se entrenaba se entrenaba a morir y y bueno yo me destaqué mucho en en la parte en la parte técnica en la parte de forma y era otro tiempo ¿no? eh por ahí vale aclarar ¿no? en esa época no es que no es que haya sido mejor o peor ¿eh? porque uno uno cuando ya va cambiando las edades dice todo tiempo pasado fue mejor no, no todo tiempo pasado fue distinto exactamente ¿sí? para mí eh fue distinto el mejor o peor va a quedar al criterio de cada uno pero sí distinto en esa época eh viajaba solamente el número uno el primero de cada categoría eh no teníamos información de de los competidores que que iban a estar en la categoría en el mundial nosotros llegábamos y nos encontrábamos con la realidad eh por ejemplo no sé por una anécdota ¿no? en el año 94 eh fuimos a competir al mundial de Malasia eh llegamos y y nosotros no no nos caracterizamos por por hacer mucho el movimiento ondulatorio eh o la flexión después de las patadas y en la reunión de de coach y de umpire dijeron que se iba a hacer hincapié en la flexión y en la ondulación bueno me pusieron toda la noche en el pasillo del hotel a repasar la ondulación y la flexión y bueno salir su campeón del mundo eh en ese mundial pero entendés que esa información ya ya tenía que haber hoy por hoy ya está todo tan tan informatizado tan actualizado que eh yo siempre les digo a los a los alumnos que son profes también y que llevan alumnos a competir que lean el reglamento tienen el reglamento en la mano entonces tienen que ir a si no leen el reglamento van con con un porcentaje muy alto de de poder de poder perder cuando en realidad tiene toda la ficha para ganar ¿no? Hace hace poquito en la convocatoria juveniles y prejuveniles eh prejuniors hablaba con el maestro eh Bordiez y le decía que antes en las convocatorias cuando nosotros nos presentábamos había una brecha enorme entre ciertos competidores internacionales y el resto y hoy en día eh es más homogéneo no digo que no hay gente sobresaliente ni mucho menos pero es más homogéneo y yo creo que también tiene que ver un poco con con esto de la información ¿no? hoy podemos ver los mundiales eh desde la computadora de casa de un celu eh tenemos otro tipo de llegada que era una información que antes tenían solo los privilegiados que podían viajar ¿o no? sí, sí sí el VHS de toda la vida también poder ver el mundial pasado y pasaban dos años entonces en dos años no estaban los mismos porque por ahí rindieron el examen y pasaron a otra categoría entonces eh en esa época bueno era era diferente complicada porque no teníamos carecíamos de esa información hoy por hoy está está bastante avanzado aparte ven a los competidores de la categoría por YouTube y dicen este es el competidor a vencer claro 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 yo me acuerdo hablando de anécdotas eh siempre eh la cuento eh se la he contado a usted también pero el público se renueva que eh me enseñó eh en una oportunidad eh lo que sería dar clases eh con humildad ¿no? porque yo me acuerdo que era primer dan y fui al gimnasio del maestro Galarraga en Monte Grande y estaba usted eh dando eh las las formas de de dan y bueno yo la estaba aprendiendo y en un momento alguien le le hizo una consulta eh y usted para dar una respuesta correcta se acercó a la enciclopedia eh y dijo no sí es es así y y a mí me me quedó eso grabado después de muchísimos años me quedó grabado porque claro todos lo admiramos a usted campeón del mundo y todo y y tiene la humildad de decir mira sabes que por las dudas me voy a fijar en la enciclopedia eh si es correcto es así y eso me quedó grabado para siempre sí bueno lo que pasa es que uno no tiene la verdad absoluta y uno fue campeón del mundo en una en un momento deportivo si el taekwondo es total o sea no es que sea diferente el taekwondo es mucho más completo eh es para resumirlo en la faceta deportiva si eh por ejemplo eh vos salís campeón olímpico en 100 metros llanos y pero hay toda una teoría la cual podés fallar en la salida podés ubicar el cuerpo en medio perfil y y tardar más segundos de lo que realmente eh necesitas obtener eh entonces ahí tenés que recurrir y a la bibliografía a la a la investigación ¿no? de de esas de esas dudas y cuando tenés alguna duda de una eh eh ya que tenés mucha información técnica no como es mi caso sino como tendría que ser el caso de todos ¿no? eh con los años y con la graduación eh que tengo hay mucha información porque por ejemplo en la clase tengo un primer dan eh y durante el día tengo un segundo un tercero un cuarto y tengo maestros por ahí eh en la clase entonces tenés que saber desde John G hasta Tony y capaz que las veo eh en un día todas entonces tengo que estar bastante aceitado ahora eh donde está la duda y recurro recurro al libro que también lo lo viste vos porque a cada curso a cada clase a cada momento que estoy yo llevo llevo el libro de los maestros porque ahí está eh no es la verdad absoluta no es está la información en la cual vos podés tener alguna duda de algún detalle técnico de que si el puño va arriba al medio o por ejemplo ¿no? un detalle eh en Tony hay dos eh Twitchaguis resulta que uno es alto y el otro es medio entonces eh imagínate que ahí hay 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 una información que necesitas el libro si o si claro y no me gusta pecar no me gusta pecar de 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 soberbio en el sentido de que si es la verdad absoluta digo esto va así así y estoy transmitiendo una información errónea exactamente si si algo que que me quedó grabado de ese entonces no como se hace la forma pero eso se me quedó grabado no no hacés técnicamente son muy buenos y tenés muchas condiciones y muy buenos saludos muchas gracias muchas gracias bueno volviendo un poquito al al pasado nos contaba que se fue a España en el 2001 se fue a España cuál fue el motivo digamos por este este viaje y bueno y cómo fue sucediendo todo allá bueno el motivo del viaje y si te digo que el motivo del viaje fue algo muy parecido al motivo que tienen que tienen algunos jóvenes hoy por hoy y pasaron pasaron 20 años y a veces el aeropuerto de Seiza no tiene tiene una continuidad ¿no? parece que los años no han pasado para mejor en ese momento en ese momento el país estaba en una situación muy particular no distinta a la actual y bueno la idea era viajar a Estados Unidos a Miami llevar un poco el taekwondo a Estados Unidos pero justo ese año fue lo de las Torres Gemelas y se cerraron las fronteras no había posibilidad de buscar pero la idea era la idea era irme de cualquier manera ¿no? entonces valga la redundancia entonces me pareció España tenía conocidos y la posibilidad del idioma era también muy buena y elegí elegí España entonces eso fue en febrero del 2001 surgió ya la idea de los planes y el 6 el 5 de diciembre del 2001 me estaba yendo me estaba yendo a Madrid ahí una vez que llegué bueno uno uno no deja de ser extranjero ¿no? y ganarse un lugar en un país nuevo diferente con otra con otra idiosincrasia con otras costumbres bueno yo traté desde el minuto cero adaptarme a a la sociedad española que para mí es fundamental ¿no? o sea uno puede tener sus costumbres yo por ejemplo no dejé de tomar mate pero o no dejaba cada tanto de de hacer un asado pero después el resto el día a día vos tenés que estar adaptándote al medio no podés hacer un gueto ¿no? de tu vida con las costumbres con todo lo que lo que conlleva ser vivir en un país diferente al que naciste porque hay hay un montón de cosas de tradiciones que no que son diferentes ¿no? me acuerdo me encanta la paella ¿no? claro me acuerdo cuando cuando regresó a Argentina que tuvimos la oportunidad de charlar un poquito y y me decía eso ¿no? de las costumbres que hoy acá en Argentina digamos generalmente uno venita a casa hacemos algo es reuniones es es asado y allá no allá era como bastante cada uno muy particular y todos todo lo resolvíamos en el bar en un café en cualquier si en cualquier lugar fuera de casa tengo un amigo de toda la vida de allá y no no conocí su casa entonces y es parte de la sociedad no no es que uy mirá que mala persona que no no me invitó nunca a su casa no es más la mayoría de mis amigos de España los invitaba yo les decía che vamos vengan a la casa que comemos un asado y les parecía raro y se me llenaba la casa de gente y para mí era algo normal y bueno fue bonito transmitirles esa esa tradición ¿no? de de juntarnos de de que no sea no sea en un bar en un restaurante a comer o en un café simplemente brindándole esa esa intimidad que tiene uno que es su hogar exactamente exactamente bueno y después nace la performance de un campeón que tuve la suerte de participar en en un seminario acá en en Lomas de Zamora ¿cómo cómo nace todo eso? ¿a partir de de qué? bueno hoy por hoy te digo no es un secreto pero bueno estoy tratando de entrenar la performance de un campeón porque viste que uno 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 muere por la boca lo transmití tantas veces y hoy lo tengo que poner en práctica está bueno pero la performance de un campeón nace como algo como una opción diferente a todo a todo lo que ya está hecho era como darle vos como participante del curso como testigo como testigo como testigo fiel no me dejarás mentir en el sentido de que por ejemplo yo no te fui a enseñar o no te fui a pasar detalles detalles técnicos en el sentido de que uy la mano va acá va allá sí si había algún detalle bastante importante se lo hacía notar pero no te daba no te brindaba el secreto no te decía no con mi curso salís campeón del mundo lo que yo te quería te quería dar a vos y a la gente en sí es las herramientas necesarias para para poder llegar a a obtener una una mejor performance de la que habitualmente tiene uno en un torneo en un torneo mensual ¿no? en cualquier torneo del año y que era en este caso un evento internacional como un Panamericano un Sudamericano una Copa del Mundo un Mundial que se necesita otro tipo de entrenamiento cambiarle la cabeza a la gente de decir mirá con tres veces por semana no vas a llegar a no a ser campeón del mundo pero no vas a llegar a estar en un nivel óptimo de de competición ¿no? entonces creo que esas herramientas fueron las que yo bueno siento que esas herramientas fueron las que brindé ¿no? una buena preparación física práctica estudio investigación ejercicios de de control mental ya en el año 89 nos nos experimentaban con con los ejercicios de control mental o sea que no es nada nuevo sí es novedoso en el sistema en el sentido de de la visualización la preparación previa bueno las técnicas de dirección qué pasa si inconscientemente decís una frase y en realidad querés transmitir otra por ejemplo decir uy qué me pasaría ahora compitiendo ¿no? todavía no me lo dijeron pero por ahí me lo por ahí me lo dice me dice Ale me pueden decir Ale ya lograste todo en tu vida ¿qué más tenés que demostrar? yo no quiero demostrar nada o sea quiero quiero me gusta la idea me seduzco la idea de competir porque porque me encanta la competencia y porque es algo que wow una vez más qué lindo ¿no? que tener esa posibilidad de volver a Sempín pero todo eso todas esas facetas por las que tiene que tiene que pasar un un atleta bueno los elementos externos a mi persona en este caso ¿no? mi familia mi hija mi madre mis amigos que uno también tiene que ir abcayéndose de todo eso porque está entrenando para un evento que necesites cuando llevas un ritmo con tres meses ya te pones una puesta a punto y bueno también varía por la edad entonces por eso estoy entrenando bastante con bastante control ¿no? dentro de todo sin pasarme de la línea porque bueno uno se puede pasar de rosca como se dice y no llegar a su máximo nivel ¿no? esa fue la idea de la en su momento de lo que era transmitirla por formando un campeón que está ahí está ahí en suspenso en cualquier momento vuelve con alguna versión mejorada espectacular sí sí experimentando lo nuevo y bueno ahí vamos a estar sí yo creo que he hecho muchísimos seminarios sigo haciendo sigo aprendiendo y siempre bueno se ve sobre la técnica y sí lo diferente que se vio en estos cursos es justamente cómo practicar cómo llegar qué es lo que se hace en cada entrenamiento lo hablaba cuando estuvo en pandemia con nosotros de entrenar cinco veces por semana dos horas y mucha gente claro lo ve a usted lo hablamos con Lurachi hace unas entrevistas atrás de lo que entrena que entrena todos los días dos veces por día y todo claro uno lo ve a ellos ¿no? a usted y dice bueno usted sí porque es fulano él sí porque es mengano pero en realidad atrás de todo eso hay muchísimo trabajo muchísimo sacrificio y hay que estar dispuesto a hacer todo eso ¿no? porque uno no está acostumbrado o no lo conoce la mayoría de los alumnos como dice usted son dos, tres veces por semana ese es todo su entrenamiento con eso compite y todo y está bien pero cuando uno quiere llegar a un nivel elite ya sea torneos internacionales mundiales requiere de más tiempo requiere de más trabajo requiere de preparación física requiere de un montón de cosas que en el día a día de las clases es imposible verlo no, no, seguro seguro vos imaginate que era el cálculo matemático que le decía a los que participaban del curso ¿no? por ejemplo esas dos horas por día cinco veces por semana dejando sábados y domingos ¿eh? o sea en mi época no tuve ni sábado ni domingo entrenaba siete días los siete días a la semana bueno ya eso es el otro extremo quizás por ahí hoy por hoy la gente no está preparada para semejante esfuerzo pero vos suponete que estás una hora y media tres veces por semana son cuatro horas y media por semana serán quince horas quince horas por mes de taekwondo porque en realidad no es un entrenamiento porque es una clase y en la clase no la podés transformar en un entrenamiento porque en la clase tenés alumnos con diferentes necesidades y por ahí tenés uno de elite o uno que quiere competir y el resto por ahí quiere hacer taekwondo entonces lo tenés que separar también bueno quince horas mensuales contra dos horas cinco veces a la semana son cuarenta horas cuarenta horas contra quince por tres meses es mucho son muchas horas de entrenamiento por la cual después vas a establecer esa diferencia sí o sí vas a establecer esa diferencia sí, sí, tal cual yo siempre también le digo a mis alumnos a veces uno dice bueno él estuvo en la selección o él viajó a tal lugar entonces es bueno pero no es bueno porque estuvo o porque viajó es bueno porque entrenó muchísimas horas muchísimo tiempo con otro objetivo a diferencia de uno habitual ¿no? es la carga horaria que usted nos decía recién de quince horas mensuales a cuarenta horas mensuales es una carga diferencial importante sí, sí y después el tema de mantenerse ¿no? porque uno puede uno puede por ejemplo yo competí como primer dan en el en el mundial de Corea en el 92 y perdí en octavo de final después al mundial siguiente Malasia 94 ya compito como segundo dan que salgo subcampeón del mundo ahí en Malasia hay un corte y surge Rusia 97 que voy como tercer dan y salgo campeón del mundo o sea cuando vos empezás ahí a obtener esos resultados después no es casualidad o sea la primera vez puede ser casualidad la segunda y la tercera ya como que no es casual hay hay algo de fondo que se llama entrenamiento y eso nunca bajé los brazos y y bueno obviamente que también uno siempre la mayoría contamos las ganadas también hay que contar las perdidas porque eso hace al balance Rusia 97 Argentina 99 era era el punto máximo de mi carrera en el sentido de competir en mi país en el Luna Par en el marco era infernal la historia que tiene el Luna Par y yo competí en una final una final que la pierdo que bueno la historia se encarga a veces de decir que si fue buena o fue mal perder bueno eso queda a criterio de la historia pero me tocó no ser o sea no fui profeta en mi tierra como como se dice y después en el 2001 cuando competí en el Mundial de Italia también pierdo el octavo de final y en el 2003 cuando se hace el Mundial de Lublin en Polonia ahí compito como cuarto danza y salgo su campeón del mundo o sea era una una trayectoria infernal en el sentido de todo el trabajo y el mantenimiento que uno tiene como deportista y que arrancó allá por el año 89 y que marcó un punto un antes y un después en lo que era el entrenamiento excelente maestro le quería pedir permiso para acompañarlo en este en este proceso que no sea la primera vez que nos podamos encontrar y bueno y vernos allá en en Mar del Plata en esta nueva nueva etapa competitiva como maestro poder charlar poder continuar y bueno y contar ese enlace ¿qué le parece? Sí, sí, sí por supuesto por supuesto por supuesto es un momento lindo que uno por ahí dice es esta oportunidad uno dice bueno y el año que viene está la Copa del Mundo y no, no, no para, para estamos paso a paso en el medio también tenemos ya no somos solamente alumnos somos instructores mayores tenemos tenemos yo por ejemplo bueno muchas responsabilidades muchos cargos muchas responsabilidades con los instructores el día a día todo eso te quita te quita tiempo de trabajo de trabajo personal ¿no? como uno que pueda entrenar yo por ahí los lunes y los miércoles estoy llegando a las nueve de la mañana a Palermo y vuelvo a las diez de la noche entre dar clase entrenar entrenar la parte física entrenar la parte técnica dos horas después dar las clases y se hace pesado que faltan sesenta y pico de días sí también soy soy consciente de que faltan sesenta y cinco sesenta y cuatro días y que y que voy a llegar sí excelente excelente bueno maestro muchísimas gracias por su tiempo siempre es un placer hablar hablar con usted y estamos en contacto y bueno vamos a transmitir todo lo vivido allá de de Mar del Plate le decíamos lo mejor el mejor de los éxitos y que siga su carrera a full como siempre sí sí principalmente bueno una de las uno de los de esas técnicas de dirección ¿no? que decía antes en la performance de campeones ¿qué pasa? uno dice uy sí bueno pero la responsabilidad de ser de ser mi país o de no uno tiene que ir y hacer lo mejor posible y yo voy a ir y voy a dar lo mejor de mí y voy a hacerlo de la mejor manera posible el resto ya va a ser anecdótico o grabado grabado por vos excelente maestro muchísimas gracias nos estamos viendo muy pronto gracias un abrazo chau chau gracias por todo bueno muchas gracias por seguirnos no se olviden como siempre de darle like al video de suscribirse al canal y más que nunca activen la campanita así están al tanto de todo lo que se viene y sobre todo las cosas de la performance de un campeón en Mar del Plata en el Panamericano Argentina nos vemos chau